Empezaron las votaciones para Ale Valle como reina. Arriba del escenario, Ale Valle. ¿A dónde? Ahí está, ahí está. ¡Bravo! ¿Me están escuchando ya, chiquillos? ¡Ah! ¡Cómo estás, ¿eh? ¡Listo, que reina! ¡Vamos con todo! Está cantando el trin inspiración. Y así unos boleros, unos balcecitos. Y después de ello vengo yo a mi presentación oficial. ¡Qué buena! Ale, ¿cómo está la tienda y cómo está el público? ¿Cómo está nuestro público? El público está increíble, ¿vos traigo al público? ¡Ya! ¿Qué es el público, Rodrigo? Ahí está, mira, mira. ¡Ale, Ale, 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 Vóxelof, Vóxelof! Oye, Ale. Ale. Ale, ahí están en plaza de Armas, ¿cierto? Y esta es la presentación oficial. Sí, estaba en la plaza. Efectivamente, ahí a la salida del metro. Hasta con ahí, con el bolerista al lado. Estamos aquí instalados en la mismísima plaza. Y me dijeron que la Ivette Vergara hizo una colita. ¡Epa, qué es eso! ¡No, no, no! ¿Qué puedo hacer yo? Porque mi colita no se compara con la Ivette Vergara. Es mejor. La tuya, la pierna. Es muchísimo mejor porque tú no estás superada. La delantera. Y ven, pero en esta pierna. ¡Una estriptiza! Es una cosa como con la pierna sexy, como... ¡Ale, un pasito de cueca brava! ¡Ale, un pasito de cueca brava! ¡Ale, mantén el paso sostenido durante 30 segundos! ¡No, no, no! Matas a todos con esa... ¡Excelente! ¿Puede ser o no un paso sostenido? Eso es un poco... Yo creo que tiene que ser algo así. Sí, obvio. Con su defecto, te pones una polera blanca y te la moja y listo. Ya, como... ¡No, no, por favor! ¡No caigamos en la escoba! ¡No caigamos en eso! ¡No caigamos en eso! ¡No! ¿Cuánto nos siento que te quiera tomar? Además, mis atributos no son... ¡Ah, cómo que no! ¿Tienes a pie, no? ¡Ay! ¡Ah, qué linda se ve, por favor, señor Camarillo Funconeo, a nuestra reina Huachaca! ¡Miren quién veía con ese vestido y zapato rojo! ¡Hermosa! ¡Muy bien! ¡Dale, canta! ¡Oye, que no es zapato rojo! Es que está cantando aquí porque está cantando, ¿no? Escribió inspiración y nosotros estamos... Querida reina, quiero hacerte una pregunta. Te habla tu generalísimo La Voz en Off. Vamos a acceder al momento exacto del lanzamiento de las votaciones en tu lugar. ¡Eso! ¿Me escucha o no me escucha? ¡No! ¡O le estoy hablando a nadie! ¡No le estoy hablando a nadie! No, no está hablando a nadie, parece, porque no escucha. Bueno, quiero aprovechar este momento para decir que Ivén Vergara no va a ganar. ¿Por qué? Porque no es 100% natural. La única 100% natural es nuestra Alejandra Valle. ¡Ya puede votar por ella en Huachaca Procele, en lacuerza.com y más llena de desnudo! ¡Ya, hombre! ¡Eso! ¡Linda, vale! ¡Está bailando, cantando! ¿A cuánto, Ale? ¿Quedan cinco, dos minutos para iniciar el lanzamiento oficial de la campaña Alejandra Valle? ¡Mientras esperamos este momento preciso en que se da el vamos a esta candidatura desde el kilómetro cero de la capital, la plaza de... ¡Mira! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Planco de alma! ¡Amerita! Oye, me dicen que hay un sorpo oficial y dónde está mi terremoto. ¡Sí! ¡Que se lo tome entero! Ya, es muy temprano parece, ¿ah? ¡Qué bonito, mira! ¡Estamos! ¡Ale, ponle el micrófono! ¡Está, me imagina ahí! La voz del programa... Yo pensé que iba a estar acá, luego de Chile. La voz del otro no está en llamas. ¡Aquí estoy! ¡El mejor generalísimo! ¡Aquí estoy! Y, claro, mi oficial, ¿no es cierto? Pero, lo que pasa es que estoy con dos micrófonos. Esto me... ¡Ahora sí, ah! Porque se ve como que se me interrumpía el reto. ¡Ahora sí! Estamos en llamas, hemos hecho ya harta campaña, fuimos a tomar desayuno a la vega. Y ayer fuimos a dejar huevitos al hogar de... de la madre Nora, el hogar Santa Clara, justamente, donde están los niños con VIH. ¡Mira! ¡Ale, avisa al entequeque que está caída en la página de Huachaca para votar! ¡Que la arreglen, que la arreglen rápido! ¡Esto es! ¡Qué rica! ¡Chiquilla, mira! ¡Ale, trae para el estudio! ¡Chiquilla, rescolto! ¡No! ¡Con pez! ¡Eso! ¡Vóndale! ¡Vó! ¡Qué rico! ¡Huachaca! ¡Oh, qué rico! ¡Trae para el estudio! ¡Esa soportilla está muy rica! ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Qué rico! Y uno con melón. Oye, decirle a Ale, no sé si escuchó lo que estaba comentando la voz de No, que la página huachacas.cl está caída, Ale. Decirle a Ale... ¿Ya se vinieron? Que ahora estaban tratando de entrar para votar y no podían ingresar, por si acaso a lo mejor hubo alguna... Fue... Había que haber colapsado. Colapsó. Hay veces que la puntita también es rica. ¡Ya, pues, Ale! Pero generalmente me lo pongo todo. Sí. ¿A qué voy a hacer la mesa yo? ¡Hala! Muy muchaca. No entendí, no entendí. Se cogía todo el pan, pero... ¿Lo escucharon? Ponle el micrófono, Ale. Las 24 horas. ¿Ya está habilitada? Mira, espera. Sí, mira. Se supone que ya está habilitada. O sea, a lo mejor está con un poco de tráfico. Pueden votar durante el día, no hay problema. Lo importante es que pueden votar una vez al día asociado al RUT. Una vez al día. Perfecto. Lo ideal es que se programen ahí durante el día. No es necesario que sea ahora en la mañana. Puede ser la tarde a lo mejor cuando hay menos tacos. ¿Nos vamos a ir a de cuándo? ¿Qué te hacen los libretos a ti ahí? ¿Por qué andáis cuando estás? ¿Ya andáis? ¿Por qué yo no? Querida reina, dése la vueltecita para todo su público. Me dijeron, lo que pasa es que me dijeron que la Ivette Vergara había hecho la colita. Sí, te hizo. Yo no sé si mi cola es tan trabajada como la de Ivette Vergara. ¿Vuestra pierna? Pero es natural. Pero yo no sé eso, pero a la entera. Lo que quieran con mis piernas ponteñas de los cerros de Valparaíso, síndrome. ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Un aplauso para la reina! ¿Qué? ¡Un aplauso para la reina del pueblo de Ciclayancha al mundo con amor! ¡Ale Valle, reina Huachaca 2016! ¡Gracias! ¡Ale Valle! Oye, estamos listos con nuestro eslogan, que es el siguiente, para que se lo aprendan. A ver. Porque es del pueblo y tiene calle, para reina Huachaca, vota a Le Valle. ¡Sí! ¡Un aplauso para Le Valle! Y para la voz de la voz. ¡Graditas! ¡Fuerte! Mi generalísimo, Eduardo Solorza, que por unos problemas personales todavía no puede acompañar mucho, pero ahora me imagino que está ahí en el estudio mirándome. Estoy mirándote. Estoy mirándote. ¿Te voy a poner las pilas, o no? Estoy mirándote y me voy a poner las pilas de todo en adelante. Todas las actividades, te voy a acompañar a Le Valle. ¡Eso! ¡Eso! Y nos están escuchando. ¡Un aplauso para la reina! ¡Única, gerante nuestra! ¡Ven a la promesa de campaña, ya como fija! Este es el problema. ¿Cuál es la promesa de campaña? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Una, que el otro día me estaban pidiendo que hiciera otra nueva sesión de Photohot. ¡Sí! ¡Es nueva! Oye, pero qué buena idea. ¡Es nueva! Tan calladito, tan calladito. Y la otra, que me ponga con un carrete grande, ahí en las pezas, en las pipas, en algún lugar, con harto pibento, con harto terremoto. ¡Sí! ¡Vamos por el carrete! ¡Por las dos! ¡Vamos por el carrete, carrete! ¡Carrete, carrete! ¡Sí, amiga! ¡Carrete, pasada complejo! Oye, un reconocimiento a la mujer que trabaja, dice, trabaja más que el hombre. ¡Jubilación a los 55 años! Oye, esta campaña es dedicada a todas las mujeres trabajadoras de este país. Unas con remuneración, otras sin remuneración. Pero todas trabajamos igual. ¡Un aplauso gigante para Alejandra Valle, que tiene en chino la plaza! ¡Hola, reina Valle! ¡China de votos para nuestra reina de Huachaca 2016, Alejandra Súper. ¡Alto a Silly Valle, que va a entrar a Argentina! ¡Chiquillos, nosotros vamos sonando la nota aquí por la gente, porque yo me quedo aquí bailando con la Sonora Palacio! ¡Te esperamos acá, Ale! ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias, chiquillos! ¡Muy bien, gracias, reina! ¡Una reina con discurso! ¡Qué pepe bailando!